¿Cómo no voy a estar contento? Seguro. 60 años, no sé, cumplen todos los días, ¿no? Seguro. De este ocio. Y comenzó siendo, usted me dijo, una peluquería. Peluquería. Ajá. ¿Dónde estaba? Estaba acá en Boulevard, acá en Boulevard, acá, a una cuadra, a media cuadra. Bien. Ahí estaba. Bien. Y comenzó de muy jovencito. Y 18 años. 18 años, recién cumplido. Sí, había un bar y el del bar cuando se enteró que yo iba a poner peluquería, me alquiló una pieza porque la gente venía al bar y venía a la peluquería. Claro. Entonces, por eso hicimos. Un cojo. Sí, sí, estuve muchos años ahí. Bien. ¿Y dónde se perfeccionaba? ¿Dónde se formaba para la peluquería? ¿O era solamente a fuerza de observar y coraje? Observar y coraje. Coraje. No había otra cosa. No había, no había, no había. Más que mirar, mirar y una tijera para hacer movimiento, todo el día con la tijera para tener movimiento en los dedos. Muy bien. ¿Y dónde se, a dónde miraba? ¿De un tío suyo, de un familiar, me dijo? El que me llevó fue un tío, pero la peluquería no era de él, era de un amigo, el amigo estaba en la peluquería. Pero él me enseñó también, me enseñó mucho, me llevó a otro lugar a cortar el pelo, donde había chicos, vio que estaban en un asilo, así, chicos, huérfanos. Y bueno, les cortábamos ahí, yo les cortaba y él me enseñaba y emparejaba en el ciudadano. Bien, bien. ¿Y esto lo hizo durante cuántos años? Bien, para un año y medio estuve. Bien. En Santa Fe. Bien, ¿y después ya el local propio? No me puse, me largué yo solo nomás. Bien. ¿Y el local propio ya tenía ya una silla o ya tenía el sillón de peluquero? No, tengo el sillón de peluquero, tengo el sillón de peluquero, sí. Todavía está, lo tengo conservado acá todavía. Está muy bien. Entonces el sillón, tenía un sillón hermoso. ¿Y la gente se hacía todo el mismo corte o había cosas muy distintas? Sí, ese tiempo era el corte americano, después empezó el corte a la romana, fueron cambiando los cortes, vio. Claro. Pero bueno, la verdad que no me puedo quejar. ¿Y era corte y afeitada también? También, sí, sí. Algunos sí, tenía cuatro o cinco clientes que se afeitaban también. Muy bien. Sí. Y después, ¿cuándo fue virando la historia para poner una suerte de almacén, de regalería? Y los primeros años tenía la peluquería sola. Después empecé con un poco de perfumería. Claro. Empecé con la perfumería, atendía la peluquería, atendía la perfumería. También por ahí algunos protestaban, ¿no? Me estás haciendo esperar y qué sé yo, bueno. Pero todo conocido, no había problema. Sí. Y bueno, después cuando me jubilé, ahí me abrí de la peluquería. Claro. Porque era ya mucho sacrificio, porque la gente del campo venía capaz a las ocho de la noche, eran las diez, diez y media de la noche, estaba acá adentro. Y ya estaban, fui todo. Cansado. Y claro, tantos años, tantos años. Entonces, cuando me jubilé, lo dejé y seguí con... Con regalería. Con regalería, le anuncié todo juguetería. Bien. Y bueno, siempre tengo un rebusque. Bien. ¿Y abre de lunes a viernes? No, sábado todo el día. ¿Todo el día? Sí. Es decir que acá adentro se pasan ocho, nueve, diez horas. Sí, sí. La verdad que sí. Bien. ¿Y cómo reacciona la gente de Matilde al negocio? Bien. Todavía no me puedo quejar. La verdad que me acompañaron muy bien, muy bien. Y me siguen acompañando todavía. ¿Viaja usted a buscar los productos? ¿Le traen? No, me traen. Sé viajar a buscar perfumería, pero... Tengo viajantes que vienen. Es decir, uno se compra también con Melisa, con internet, compramos ahí. Claro, algunas cosas. Y después la voy a mandar a buscar. Qué difícil manejar el tema de precios con estos procesos inflacionarios, porque digo, hay que vender, pero después hay que tener para reponer, porque si uno mal vende, está en problema. Está en un momento muy jodido, está muy jodido, muy jodido. Pero no es la primera vez, ya pasamos unas cuantas, yo pasé unas cuantas de estas, ¿eh? Pasamos cuantas ya. Pero esta creo que es una de las peores. La verdad que está muy difícil, muy difícil. Pero bueno, hay que la pechugada. Claro, seguro. Y seguir. ¿Y ya tiene toda la barriada que le viene a comprar a usted? ¿Ya las conoce todo? Sí, sí, tengo todo, gente amiga, gente de tu vida, cuando tenía peluquería que vienen. Vienen a comprarme. ¿Qué es lo que no puede faltar acá en su comercio? ¿Qué es lo que dice, no, esto no puede faltar porque es lo que más me piden? Y la perfumería, la perfumería se vende bien. La perfumería vende bien. Se vende mucho el desodorante, son los perfumes. Claro, lo que más se vende. Pero ahora flojón, ahora se vino bastante flojón. Pero ya iremos a salir. ¿Seguro? Pero que sí. ¿Cuántos años tiene? Son 78. 78. ¿Y siempre se imagina con el negocio abierto? ¿No se imagina descansando, aprovechando la vida jubilado o no? No, no, me gusta el negocio. De mañana tampoco no me enloquezco por levantarme muy temprano, pero me gusta. Me gusta el negocio, yo me gusta el negocio. ¿Interacción con la gente, con el cliente? A mí un día que te ha cerrado, cualquier cosa, el domingo por ejemplo, a veces a la tarde estoy... Me parece que me falta algo. La costumbre, la costumbre de estar en el negocio. Pero bueno, es así la vida. Muy bien. Bueno, y hoy hay algún asadito, hay alguna torta, algo, algún festejo. Ayer ya lo festejamos. Ayer, ayer salimos a festejarlo. Muy bien, bueno, nos alegra. Que sean muchísimos, muchísimos años más de vida comercial. Yo le tengo que agradecer a ustedes por haber venido, por haberse molestado venir hasta acá. Por favor.